Gracias y saludos a la audiencia de Sprex News. Comenzamos nuestro recorrido de este jueves en Ucrania, porque Rusia arremetió nuevamente contra la localidad de Zaporilla. Hasta el momento se reportan varios muertos y heridos. Rusia atacó con misiles un edificio residencial en la localidad de Zaporilla, al sureste de Ucrania. Las autoridades reportan varios civiles muertos y más de 10 heridos. Como resultado del ataque contra el edificio de cinco pisos, más de 10 apartamentos entre la segunda y la quinta planta quedaron totalmente destruidos. Los escombros y la ola expansiva provocada por la explosión dañaron además varias casas circundantes. Rescatistas, voluntarios y personal de emergencias están en el lugar mientras efectivos de la Policía Nacional y otros técnicos recogen pruebas físicas de lo ocurrido. Previamente, tanto el secretario del Ayuntamiento de Zaporilla, Antony Kurtev, como el Servicio Estatal de Emergencias informaron que el ataque ocurrió a la madrugada de este jueves y destruyó el edificio de cinco plantas. El Servicio Estatal de Emergencias rescató entre los escombros a 11 personas, entre ellas una mujer embarazada y 20 personas fueron evacuadas. La entidad estatal desplegó un total de 90 personas, incluidos tres psicólogos y 24 unidades en las operaciones de búsqueda y rescate. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, afirmó que ciudades y distritos en primera línea del frente están sujetos a bombardeos rusos todos los días y noches. En Zaporilla, ubicada al sureste de Ucrania, se encuentra la mayor central nuclear de Europa, actualmente controlada por los rusos y desconectada del sistema energético ucraniano. En Argentina, fallos en el sistema eléctrico provocaron un prolongado apagón que afectó este miércoles en la tarde varias zonas del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otros. Cerca de 20 millones de ciudadanos se vieron afectados. De acuerdo con la Secretaría de Energía Argentina, el sistema interconectado de electricidad del país registró varias fallas que ocasionaron que varias centrales de generación salieran de funcionamiento, entre ellas la de Atucha. La entidad estatal aseguró que investigarán las causas e indicó que trabaja con celeridad para dar solución al problema. Posteriormente, la Secretaría de Energía informó que las fallas se deben a un incendio en una línea de alta tensión que ocasionó que algunas provincias se encontraran sin luz. La electricidad fue retornando poco a poco, aunque en algunas áreas siguieron reportándose problemas. El apagón masivo llega en plena ola de calor en Argentina, donde está terminando el verano austral. La Policía Nacional del Perú detuvo este miércoles a una persona identificada como alias Camarada César, un joven de 24 años de edad acusado de pertenecer al grupo remanente de Sendero Luminoso y de participar en varios ataques terroristas contra las fuerzas de orden. De acuerdo con la policía, el nombre real del joven es Rafael Ips Paz y pertenecía al autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, el nombre con el que se presentan los herederos de Sendero Luminoso. Esta organización criminal relacionada con el narcotráfico opera en el Valle de los Ríos de Apurimac, N. y Mantaro. El detenido está acusado de participar en atentados terroristas contra personal de la policía como el perpetrado en septiembre de 2017 en Huancabélica, en el que murieron tres agentes y en la emboscada de la comisaría de Anco, en Ayacucho, en la que fallecieron cuatro agentes en junio de 2018. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, conversó telefónicamente este miércoles con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador. Los dos mandatarios trataron temas económicos de agenda regional y bilateral, además de planear la visita de Lula a México, según informó la presidencia de Brasil en un comunicado. López Obrador transmitió a su par brasileño su intención de ampliar el diálogo entre los países latinoamericanos con el objetivo de superar barreras arancelarias y promover mejor ambiente para el comercio y las inversiones en la región. Por su parte, Lula recibió positivamente la disposición del gobierno de México para facilitar el comercio y el flujo de inversiones bilateral y regional. Los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y de Ecuador, Guillermo Lazo, firmaron este miércoles un acuerdo de asociación comercial que abarca más del 90% de los productos y que ambos países consideran como un hito histórico para la relación bilateral. El pacto, que incluye el libre comercio al 97% de los productos de Ecuador y más del 90% de los costarricenses, deberá ser aprobado por los parlamentos de ambos países para su entrada en vigor. Lazo calificó como positivo este acuerdo que abarca temas de inversión de derechos laborales, humanos, género, medidas sanitarias y medio ambiente. Por su parte, Chávez resaltó que estos países son vecinos y hermanos con valores compartidos como la democracia. Y hasta aquí las noticias internacionales de este jueves 2 de marzo de 2023. Informó Emilio Velásquez para Sprex News.